y ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar de los ninis. ¿Quiénes son los ninis? Bueno, hay jóvenes que ya están en una edad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que estudiar, hacer algo por la vida, ver una carrera, trabajar, ayudar a los padres en los distintos gastos de la casa. Pero se vuelven una carga para la familia. ¿Por qué les llaman ninis? Porque ni estudia, ni trabaja. Ni, ni, ¿no? Y hay muchos de estos jóvenes hoy en día. ¿Por qué están aumentando? ¿Qué hago si tengo un nini ahí que está al costado mirando esta nota? Pues, mire, mire, aquí tenemos la solución. Es el nuevo tema viral en redes sociales. Conocido como el limeñito rap, es una canción creada por el usuario Gabriel Silva en TikTok, que no tardó en volver a su tendencia. Si bien ha sido como una forma de parodia, algunos usuarios señalan que representa la perfección a los conocidos ninis. Es decir, jóvenes sin preocupaciones, que no estudian, no trabajan y son mantenidos por sus padres. Duerme por el día, duerme por la noche, duerme, duerme y duerme. Jóvenes que pueden pasar todo el día descansando usando solo el celular. Duerme todo el día, quiere comida, quiere agua, quiere salir a pasear, ay te pasos, en serio de veras. Según expertos, esta actitud puede ser causada por distintos motivos, ya sea el temor al fracaso, falta de motivación o no tener una meta clara. Mi viejo me paga la U, me roto una calle y me deja su empresa. Tengo todos los QRs VIP, me llevo tu fraca a la fiesta. Recuerde que un joven nini pone en riesgo su futuro. Usted tiene un nini en casa y no sabe qué hacer para que tenga algún tipo de ilusión en la vida y deje de estar todo el día pues ahí echado en la cama sin hacer nada. Está bueno, Liuba Ulloa, licenciada psicóloga de niños y además de jóvenes, de adolescentes, está con nosotros. Que nos va a traer así, las precisas que usted padre de familia necesita escuchar para cambiar a ese nini. ¿Es posible cambiarlo? ¿Es posible darle una intención de vida a un joven que no le gusta nada? Liuba, buenos días. Buenos días. Sí es posible, pero primero como padres hay que analizar qué trasfondo hay detrás de todo eso. ¿Por qué llegó a ser un nini? Claro, primero es la falta de motivación. Como bien dice, ¿qué es lo que nos impulsa para seguir adelante, para lo que queremos? Muchos me preguntan, ay porque yo sueño con viajar, sueño con hacer muchas cosas. Entonces eso es una motivación. ¿Y qué es lo que pasa con estos jóvenes? Les falta motivación, o sea, un sentido en su vida, o sea, ¿qué quieren hacer para más adelante? Porque muchos le pregunto, ¿qué quieres hacer más adelante? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y me dicen, no sé. Entonces ahí es una falta de motivación. ¿Y eso se da desde pequeñitos, desde niños, cuando no tienen ninguna ganas de nada? ¿Yo puedo identificarlo? ¿Sabes cuál es el error? La sobreprotección. A veces cuando sobreprotegemos mucho a los hijos, le quitamos esa motivación en querer las cosas por sí mismos, porque están acostumbrados a que le van a dar todo automáticamente. A que todo se lo resuelva. Claro, así como en la canción lo menciona, de que a mí me dan todo, o sea, a veces eso pasa cuando los hijos le damos todo, o sea, que abren la boca y les damos. Entonces hay que enseñarles, hay que, para tener lo que queremos, hay que esforzarnos, hay que saber trabajar en lo que queremos. Ahora, otra cosa también hay que ver el contexto en el cual se desarrolla el niño, o sea, hay que ver también qué ha pasado en ese trasfondo por la cual no quiere trabajar ni estudiar. De repente puede haber pasado una mala experiencia y a raíz de eso le agarró temor, como se dice. O de repente no le ha agarrado gusto a eso en específico y no ha encontrado su rumbo. Claro, y otra cosa también que un error también bastante común es de que los padres suelen asociar el castigo con el estudio, porque yo he escuchado el que dice, ya, te has portado mal, ve a tu cuarto y ahora te vas a estudiar. O sea, automáticamente el estudio es un castigo. Entonces, en realidad, primero como padres hay que cambiar ese chip, o sea, de que el estudio no es un castigo, de lo contrario es un valor, es un valor que aprendemos para valorizarnos como persona. O sea, entiendo que si mi hijo se convirtió en un nini es por culpa de los padres, porque lo permitimos o no nos dimos cuenta. No se dieron cuenta, porque muchos papás, digamos, no es que lo hagan adrede, sino que no se dan cuenta, digamos, de lo que pueden estar provocando. Pero para eso no es de que no hay solución, o sea, de hecho que hay solución. Si es que yo observo de que si mi hijo no quiere trabajar, no quiere estudiar, entonces primero hay que empezar por la motivación. ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? Empezando desde cosas chiquitas a las cosas más grandes, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un caso, una niña que, bueno, ya adolescente, que no sabía qué hacer con su vida, ¿no? ¿Qué es lo que tú más quieres? Ella me dijo, yo quiero comprarme una consola de videojuegos, ¿no? Entonces ya, entonces empieza por eso. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para llegar a comprártela? Pues tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer toda una serie de cosas para que ahorres dinero y te puedas comprar. Y así, y vas cambiando de metas conforme pasa el tiempo. Entonces, por allí, empezar desde motivaciones pequeñas, ¿no? Hasta ya motivaciones en futuro y en cadena. Si yo veo que nada me resulta y veo que es un chico que está además desganado, que no tiene ganas de nada, ni siquiera de participar y salir en familia, ¿ahí ya podríamos estar hablando de un tema mayor? Probablemente, porque hay que descartar primero si es que hay un trasfondo de depresión, de ansiedad, o sea, porque es muy probable, digamos, que estos chicos que no tienen motivación o aspiración en su vida, probablemente hay un signo de depresión ahí detrás. Entonces, uno como padre tiene que llevarlo, digamos, si es que siento que como padre no puedo, tengo que llevarlo a un psicólogo para que le ayude. De repente también puede estar necesitando una medicación psiquiátrica porque necesita un autorregulador a nivel de neurotransmisores. Entonces, él necesita una ayuda, entonces su hijo. Y esto acompañado del acompañamiento familiar. Porque no es de que mi hijo le dijo, ah, ya, él va a ir a la terapia y yo me desentiendo. En realidad, todo es un trabajo conjunto. O sea, es el trabajo del psicólogo, la familia y del hijo. Porque no es de que a mi hijo, ya, lo mando al psicólogo y el psicólogo hace su trabajo. En realidad, así no es. También hay que llevar una terapia a veces en la casa. A veces también como psicólogos, también trabajamos con los padres a la par. Tanto con los padres como con los hijos. Entiendo entonces que para buscar una solución a este tema no es solamente trabajar con los chicos, sino también con los padres. En cuanto ayudamos, en cuanto a veces lo sobreprotegemos y hacemos todo lo contrario de lo que el niño o el joven realmente necesita. Bien, Liu, tú eres experta, especialista en temas de psicología en adolescentes. ¿Dónde podrían encontrarte? Me pueden encontrar como psicóloga Liu Baujoa, saludartemente, tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido y traernos este tema. Y de alguna manera entender, ¿no? Esta situación que... Bien, dicho esto, van...